Ahora, ¿qué le gustó de esta primera fecha? ¿Es realmente todavía muy temprano para sacar algún análisis? Me gustó lo que hizo la América. La América sacó muy buen resultado ante un equipo que tiene grandes jugadores y lo hizo muy bien el equipo de América. Cruzul sigue en lo mismo. Pumas lo hizo bastante, bastante bien. Creo que inicia bien el campeonato, pero es muy temprano. Es muy prematuro, sí. Es muy temprano para el campeonato. Es muy temprano. Ojo que viene la League Cup también la próxima semana. Otro torneo entre equipos de la MLS y la Liga MX. Para seguir apretando los calendarios. Déjame decirte, los favoritos ya los sabemos todos. Tigres, América. Monterrey. Yo le metería a Santos, Cruz Azul. Cruz Azul. A mí me gusta Santos. Me parece que el trabajo de Guillermo Almada, el técnico uruguay, y tiene buen equipo. No lo olvides. Hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.